Próximo desafío. Mira quién llega. Dale que me rompe la rueda después. Dariana con su carroza. Y la rompiste, vos se la rompiste. ¿Qué cayó esto? Ahí está, ahí está. No, no me cayó nada. Vamos. Vamos con este desafío. Vamos a jugar por equipo. Primero juegan ustedes, las hermanitas, y luego ustedes. Así que quédense tranquilos. Vamos a jugar al valor de las cosas. Me encanta. Les voy a mostrar un producto, les voy a decir cuánto vale. Sí. Y ustedes me tienen que decir si el producto que les sigue, que también le vamos a mostrar, vale más o vale menos que el anterior. Claro. Es sencillo. Vamos. Vamos a arrancar. Un esmalte de uña. Ay, un esmalte de uña. Lindo color. Te va a quedar muy lindo. Ese color, ese color te va. A ver cómo te va. No, no, ahí sí. ¿Ya te pintaste algo ahí? ¿Te cayó? Ah, ahí está. Ay, mirá qué lindo. Eso no se lo saca más después. Vos sabés eso en el cumpleaños de tu tía, como garpa. Qué hermoso que te queda. No, no, no. Hay que irse con las uñas pintadas, papu, ¿eh? Hermoso. Hoy en el cumpleaños de la tía. Le digo, no hay quita de esmalte. No, nada. Es lo único que le voy a decir. Maché un poquitito acá, ¿no? No hay quita de esmalte. Sí, no te pintaste parejo. Bueno, Charly García se pintó las uñas, mirá. Sí, obvio. Pero era Charly. Hoy se usa mucho, ¿eh? Hoy se usa mucho, sí, me gusta, me gusta. Ahora, ¿cómo te tiembla la mano? No, ¿a dónde, mirá? Sí, te tiembla, te tiembla, te tembló. Nada, absolutamente nada, mirá. Qué bien tenés el pulso para pintar. Bueno, atención. Este producto vale... Sí. Estás con todas las uñas pintadas, todo el problema. Mi amorito, ¿a qué te dedicas? Bueno, este producto vale... A ver. 946 pesos. ¡Oh, saladito, eh! Salado, ¿eh? Salado. Sombra de ojos. Sombra de ojos. Qué lindo que te quedan. La sombra de ojos vale más de 946 pesos o vale menos, chicas. Más. Mirá, primer plano, ¿cómo lo agarro, por favor, para que vean? Mirá, con las uñas divinas. Se puede creer lo bien que lo agarrás. Qué lindo te queda. Parece semipermanente. La verdad, pintado, por cierto. Este producto vale más o vale menos? Más. 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 Valeria Lynch. Más. Muy bien. Más. Muy seguras. Muy seguras, ¿eh? Y este producto vale... A ver. 1.600. Bueno, está cariño a pintarse, ¿eh? Sombras nada más entre tu piel y mi piel. La cara de los participantes mundial. Un kit exfoliante. Un kit exfoliante, chicas. Tiene varias cosillas. ¿Vale más de 1.600 pesos o vale menos? Menos. Menos. Maricel tiene una seguridad. Sí, Maricel la tiene clara. Muy bien. Paula Boni, te importa lo que dice ella. Palabra santa, ¿no? Y sacata. Dicen que vale menos de 1.600 pesos este producto. Vale. 3.75. Vale menos. Sí, vale menos. Muy bien. Dos aciertos hasta ahora, chicas. Una limita de uñas. Una lima de uñas. Muy bien. Sí. La lima de uñas, ¿vale más de 375 pesos o vale menos? ¿Cómo? Ah, mirá cómo le cambió la cara. Cancherita, cancherita. Más menos y mirá cómo dudó ahora. Menos. 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 ¿Ve? No, 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 no. Vale más. Muy bien. Dos aciertos hasta ahora. ¿Esto me lo sacan rápido o no? No, 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 dejátelo. Eso seca. Vale. Dura por 24 horas. Agua micelar. Agua micelar para sacarse el maquillaje. Yo lo uso este. Sí. Lo uso, lo uso, lo uso. Lo tengo en mi camerino para sacarme el maquillaje. ¿Vale más de 400 pesos el agua micelar o vale menos, Maricel? Más. Ah, mirá, muy bien. Mirá, habló Paula. Mirá, se me dio Paula, ¿eh? Sí, guarda. Apareció Paula, chicos. Apareció Paula. Hablaba. ¿Vale más o vale menos? Más. 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 Maricel, ¿estás de acuerdo? Sí. Dicen que vale más de 400 pesos el agua micelar. Y este agua, ¿vale? No es esta agua. Este agua. Bueno, el agua. No, no, no. Pero si no, el agua está fría. Mirá. No se dice el agua está frío. Claro, es verdad. ¿Qué será? Bueno. Es la agua. Sí, bueno. Es el agua. Es el agua. El agua fría. Y si es masculino, ¿por qué decís fría? El agua fría. Hasta, chicos. ¿Cómo? Ay, ya sé que sabe. Ahora deja, ignorante. No sabés ni sumar. No sabés ni sumar más. Dejate de joder. Siento una cosa. Se calla este corazón. No, no, no. Se calla este corazón, por favor. No contradigo una conductora. El agua es binario. No es binario. El agua es binario. 400 pesos dicen que vale. Más. 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 Y el agua vale. Más. Qué hermosa. Sí, el 32. Muy bien, muy bien. Vale más. Último producto. Ustedes, acierto, vamos por el cuarto acierto. ¿Qué es esto? Un labial. Un labial. Mirá. Un toquecito, pegate. Un toquecito. Lo tengo que abrir, si no lo hago. Si no lo hace, lo hace, sí. ¿Este producto vale más de 532 pesos o vale menos? Lo muestro así porque del otro lado está la código barra. 532. Más. 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 Mirá. El lápiz labial dice que vale más de 532 pesos. Sí. Y este lápiz labial vale. 60 pesos. 60 pesos, chico. Sí, es caro que compran ustedes los lápiz labiales, ¿eh? Por favor. Tres aciertos. Tres. 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 Me listo, chico. Hay que cortar, no? Tres. Chicos, yo tengo bautismo ahora. ¿Y con bautismo la botas con bautismo con las lucias pintadas? Dedicate a pintar casas, no las lucias. ¡Ah, mirá! La pintás mal. Qué bien, un desastre. Un desastre. Un desastre oro. ¿Por qué? Me lo digo con las lucias pintadas. Parece sangre ahora. Un desastre. Qué bueno, te agradezco. Inútil, como siempre. Inútil, como siempre. mira como me dejo un inútil un inútil chicas tiene que superar tres aciertos vamos con unos marcadores marcadores 8 marcadores que valen 1150 la pregunta es las acuarelas con pincel incluido vale más o menos de 1150 p más muy seguras y la acuarela con pincel incluido with pincel sale 350 atada la tienen muy bien y acá tenemos un blog de hojas para dibujar para escribir para volvía vale más de 350 vale menos le digo cuántas hay hay 24 hojas vale más de 350 vale menos no tiene ni idea vale más o vale menos de 350 pesos menos 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 ex dueña de librería y este blog de 24 sojas soja la soja está cara 325 una témpera una témpera es un pomo grande ese témpera mágica es mágica es mágica es mágica la témpera naranja de 170 gramos 170 gramos vale más de 325 o vale menos vos que tuviste librería tenés que saber menos 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 la témpera naranja dicen que vale menos de 325 pesos y vale 109 bien muy bien lo que sufre josellín es impresionante el payaso josellín me encanta tu nombre josellín me encanta tu nombre es josellín para mí es josellín no es josellín ¿cómo se escribe? ¿con j o con y viega? con j josellín yo soy josellín 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 claro bairons biromes bilingüe biromes cuatro biromes una roja dos negras y una azul dos negras y una verde ahí me parece es verde discúlpeme esa es verde se nota no se nota no si se ve no se nota una azul una roja una negra una verde vale más de 109 valen menos cuatro biromes cuatro biromes ¿cómo? más 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 las cuatro biromes valen sí 202 vale más muy bien empataron chicas si hacen este ganan el desafío ¿es el último? el último el último sí ya los 10 segundos lo tienen asegurado los dos pero es la oportunidad de que ustedes ganen únicamente los 10 segundos tenemos cuatro lapicitos lapicitos negros negros vale más de 202 pesos o valen menos vos que tuviste librería menos menos generalmente eran más caros las biromes o eran más baratas las biromes no me acuerdo no se acuerda por eso la cerró por eso cerró vale más menos 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 202 pesos menos atención si le puccan ganan 10 segundos ay que nervios si le pincel empatan y 10 segundos para cada equipo y los lápices vale menos dijeron ¿no? sí 209 ay por 7 minutos qué lástima empataron 10 segundos para cada uno de los equipos muy bien muy bien y esto se pone bueno Maricene y Pau 30 segundos y Posi y Mari 20 segundos